¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Tenías razón Te lo dije Oye, en serio, no sería mala idea que vendamos estos aretes ¿Socias entonces? No sé, lo pensaré Terminamos algo más y luego vemos Bueno ¿Podemos hacer esto? ¿Te gustan? ¿Te parece? Sí De hecho, creo que con eso completaríamos la colección de aretes y podríamos venderlos ¡Es buena idea! Sí ¿Y qué? Dale play, pues Ah, sí, perdón Bienvenidos Hemos llegado hasta el capítulo número 6 En este capítulo vamos a desarrollar nuestro último arete en alambrismo El cual se llama doble flor Así que acompáñenme y conozcamos los materiales Tenemos aquí 36 cristales número 4 del color que ustedes prefieran Dos bases tipo mandala Que si se dan cuenta es una base completamente diferente a la que hemos estado utilizando Dos balines número 3 Tenemos 12 balines número 2 Y también tenemos aproximadamente para cada arete 45 centímetros de alambre calibre número 4 Nuestra pinza de corte y nuestra pinza plana como de costumbre Así que comencemos con la elaboración de los mismos Vamos a comenzar este arete introduciendo 12 cristales igualito que nuestro primer arete Uno tras otro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Y vamos a regresar un poco a nuestro primer modelo de arete que armamos En el cual nosotros cogíamos el otro extremo del alambre y lo introducíamos de manera encontrada formando una X para cerrarlo Hacemos exactamente lo mismo Alamos lado a lado para cerrarlo Y de esta manera tenemos un círculo Es importante recalcar que si desde el principio nosotros no dejamos nuestro arete bien redondito Y al final no lo vamos a poder arreglar Así que yo me encargo de dejar esto bonito desde el inicio Paso seguido a este Una vez que tenemos el círculo completo El hilo de la izquierda lo voy a doblar hacia abajo Y el de la derecha hacia arriba Porque recordemos y hacemos memoria Que nosotros cuando doblamos los alambres Evitamos que nuestro arete se afloje Entonces este es el objetivo de doblar los alambres Uno hacia abajo y otro hacia arriba Acto seguido En el alambre que hemos doblado hacia arriba Vamos a meter seis cristales más Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Estos seis cristales los llevo al tope Hasta que se topen con los cristales que ya tenemos Voy a borrear esto como formando un nuevo círculo Y este mismo hilo va a ingresar por el último cristal Así Sujetamos este cristal Y alamos este nuevo círculo que estamos haciendo de esta manera Si yo no sujeto el cristal se me va a cerrar quién sabe dónde Así que es importantísimo este paso Que lo sostengan y apreten Debe de quedarles un arete con esta forma Una flor encima de la otra Ahí tenemos nuestra doble flor Una vez que hemos realizado esto El hilo que nosotros en algún momento doblamos para abajo Va a pasar a formar nuestro centro ¿Y cómo vamos a calcular el centro de nuestro arete? Es fácil Desde esta línea Que divide O que sale nuestra segunda flor Va a ser la que nos va a indicar que es nuestro centro Es decir, a partir de esta línea vamos a contar seis cristales hacia abajo Dos, cuatro, seis Y este hilo de abajo pasa automáticamente a formar el centro de esta manera Dividiendo nuestro arete En este centro Que si recordamos es el hilo que teníamos atrás Vamos a ingresar un balín pequeño Un balín más grandecito Y un balín pequeño nuevamente Los tres unidos Y los vamos a colocar Uno abajo Uno en el centro Y uno aquí arriba tapando esa línea tan fea que teníamos al inicio Ahora, usando un poco la lógica Si del lado derecho me queda este hilo para trabajar esta parte de este arete Vamos a bajar nuestro hilo con el que acabamos de formar el centro Y lo vamos a subir dos cristales más hacia arriba después de este centro Es decir, si aquí está el centro cuento dos cristales y vuelvo a subir Coloco un balín pequeño más Lo coloco entre o en la intercepción de los dos círculos Y el hilo lo paso aquí en medio Sujetando estos dos círculos que formamos O estas dos flores Es básico tener en cuenta Que el balín debe de quedar En el centro Vamos a seguir el mismo patrón Me salto dos cristales más Y coloco otro balín pequeño más Vuelvo a pasar mi hilo por el centro Sujetando estos dos círculos Hasta ahí Yo tengo armado ya la mitad de mi arete Este hilo O este alambre lo dejo ahí Y voy a continuar con el del otro lado Lo coloco directamente Lo centro en medio Paso hacia arriba este alambre Y vuelvo a poner el último Cuando hago esto Que ya sería el último Ya no tengo necesidad de volver a subir Entonces lo que voy a hacer es girar mi arete Colocar mi dedo Y darle una vueltita Para que quede un nudito Y este es el resultado De mi arete terminado Me falta colocarle la base Así que voy a hacer el otro arete Y regreso para colocarle base juntos ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez terminados nuestros dos aretes de esta manera, que si ustedes se dan cuenta lo lindo de este modelo es que ustedes van teniendo un patrón a seguir. Todo su arete tiene unos balines saltándose cada dos cristales, eso es lo que los hace ver lindos. Vamos a colocar la base, esta base tipo mandala es súper amigable porque tiene muchos huequitos y a su vez este arete no vamos a poder ponerle en la parte de atrás de manera perfecta su base, pero sí en la parte de adelante. Entonces cogemos como siempre uno frente a otro para que quede centradito, la llevamos al tope, colocamos esto. De esta manera. ¿Y qué es lo que vamos a tener en cuenta? Como es imposible que esta base quede perfecta atrás, vamos a lograr que quede y se mantenga el mismo patrón que tenemos acá adelante. Es decir, vamos a coger la punta y la vamos a introducir aquí debajo de cada balín. La ponemos de manera diagonal de tal manera que salga cerquita donde tengo más balín u otro hilo. Entonces voy a alar esto, no excesivamente, porque si yo alo excesivamente este arete se me va a deformar. Entonces voy a meterla aquí debajo del balín y la saco lo más cercano posible donde tengo otro balín. Es decir, aquí lo aprieto. Una vez que hemos terminado de asegurar tres puntos, giro y se corta. Los otros tres puntos los voy a asegurar con el otro hilo. Igual, debajo del balín. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado final de nuestro arete doble flor, con su base ya puesta. Hemos concluido nuestro arete doble flor y los espero en el siguiente capítulo para aprender a elaborar cadenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!